Hola, ¿qué tal mi gente de Multimedia GDL? Mi nombre es María Angelica Álvarez y continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro. Ahorita vamos a tener la presentación con una persona que es súper importante para todos aquí en México y nos recuerda a nuestra infancia. Ella es Cositas y viene con la presentación de su libro Cositas y Duna. Acompáñennos. Cositas junto a su amiga y escritora Gina presentaron el libro Cositas y Duna, donde nos pretenden dejar un testimonio de cómo hemos vivido en la pandemia, incluyendo una página en blanco para que la llenes con tus propias experiencias. El libro habla de reciclaje, conservación de la flora y la fauna, además de que busca desarrollar la creatividad en chicos y grandes. Cositas nos invita a que dejemos de lado la tecnología por un momento y pasemos un rato en familia con este libro dispuestos a ensuciarnos las manos. La presentación del libro Cositas estuvo increíble. Ella nos demuestra con su personalidad que todavía podemos creer en la magia de las actividades sensoriales. Pudimos compartir con ella e interactuar muchísimo. Mi nombre es María Angelica Álvarez con edición de Yasmin para Ustedes, Multimedia GDL.